Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Muchísimas gracias a quienes nos hacen favor de vernos en Campeche, en Yucatán, aquí en su entidad anfitriona en Quitanaró y obviamente los que visitan la página liliarellano.com o las de la televisora para ver la repetición de estos programas. Pues el tema está de moda. Ha causado grandes reacciones en la población en general y en varios sectores de la sociedad. El sector empresarial, uno de ellos. Unos se dicen afectados, otros defraudados. Acompáñenme a ver lo que Jorge González Durán nos preparó sobre este tema y enseguida volvemos. El cambio de gobierno, o mejor dicho, el traspaso de un gobierno a quien el pueblo eligió en las urnas es, o mejor dicho, debe ser un trámite normal, sin gritos ni sombrerazos, sin resistencias ni reticencias. El 5 de junio, los electores decidieron que el nuevo titular del Poder Ejecutivo sea Carlos Joaquín González, postulado por la Alianza PAN-PRD. Tomará posesión el 25 de septiembre en una sesión solemne de la nueva legislatura estatal, cuyos integrantes también fueron elegidos al igual que el gobernador y los 11 ayuntamientos. El traspaso del gobierno al mandatario elegido, que ahora tiene la calidad jurídica de gobernador electo, todavía no se inicia de manera formal, porque todavía no se nombran a los encargados de la entrega-recepción. La transmisión del gobierno, como también así se llama la ceremonia en que un nuevo gobernador asume el cargo, no está en esta ocasión exenta de polémica. Por las reformas constitucionales para el nombramiento de un nuevo fiscal, de nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia y de un nuevo auditor superior. Hubo marchas y jaloneos en el recinto del Congreso, pero afortunadamente los ánimos enardecidos han encontrado nuevos cauces. De todos modos, el traspaso o transmisión del gobierno, que formalmente no se inicia, se ha visto ensombrecida o entorpecida por esos equívocos, malos entendidos, o pasos en falso o en firme, según la óptica con que se analice. Porque hay quienes dicen que la ley es la ley, y que según el propio presidente afirma, nadie está por encima de la ley. Pero eso es una mentira, porque la ley tiene sus propias interpretaciones, y para eso están los jueces y todos los miembros de la judicatura en todos sus niveles. La ley tiene un espíritu, muchas irrelevantes tratados filosóficos se han escrito al respecto, y la política y las leyes van de la mano. Y siempre se ha sabido que la política, si fuera una ciencia como algunos pretenden, no sería una ciencia exacta. También está sujeto a interpretación como el derecho, la historia y tantas otras disciplinas humanísticas. En este fuego cruzado, vamos a hablar de esto y de todas sus interpretaciones en relación al cambio, traspaso o transmisión del gobierno. Mentiras, mentiras, que me queman como juego, mentiras, mentiras, que se clavan en mi pecho, mentiras, mentiras, que me matan, que se ríen de mí. Te voy a presentar a nuestro panel de esta noche. Ya habrá usted enterado que el tema es la transparencia, la rendición de cuentas, las leyes que están por aprobarse y las que pueden ser derogadas. Está Laura Susana Martínez Cárdenas, ¿cómo estás? Gracias, qué gusto de verte tu micrófono, si no, no te escuchan los demás. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Licenciado Marcos Basilio Vázquez, ¿cómo le va, licenciado? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Licenciado Félix Díaz Villalobos. Gracias, gusto saludarte, buenas noches a todos. Está también Luis Armando Ezequiel Orozco, es presidente de la Barra de Abogados. Muchas gracias, Lidia, por la invitación, muchas gracias. Hernán Cordero Galindo, presidente de Ángel Ciudadano. Bueno, te veo muy callado, te veo muy así, cabizbajo, estábamos hablando y tú, así… Nomás échame tantita cuerda y ya. No, porque me dejas sin chamba. Y doña Sara Rincón Gallardo, de la Sociedad Protectora de Animales. Muchas gracias por la invitación, muy bien, y gusto en saludarlos a todos, muy buenas noches. Gracias. Gracias, pues, el tema lo tienen ustedes puesto sobre la mesa como si estuviéramos jugando… ¿Cómo se llama el del… Jubilete. Jubilete, ¿verdad? Jubilete. Allí está, yo ya tiré mis haces, ahora, ustedes díganme. Pues podríamos empezar, Lidia, por el asunto este que se está suscitando en el Estado en materia de las leyes y lo que está autorizando el Congreso Estatal. Y qué es lo que está pasando, a mí me gustaría comenzar con el hecho de que, suponiendo que hubiera ganado el PRI, no hubiera ninguna de estas promociones de leyes actualmente en el Congreso, sino que se hubiese esperado… No quisiera yo interrumpirlo, pero sí lo voy a tener que hacer y le voy a decir por qué. Hay una situación que es muy clara en nuestro pueblo, la mayoría no conocemos de leyes, si no es que nuestra ignorancia llega a niveles superiores. Entonces, es muy importante que hablemos con absoluto conocimiento de causa. Lo que usted está diciendo tiene, puede ser una intención, pero no una intención que se podía llevar a cabo, por una razón, hay un nuevo sistema judicial para ponerse en práctica, por lo tanto, las adecuaciones que se han hecho requieren también de movimientos y de la desaparición de procuradurías para llevar a cabo una fiscalía. Entonces, algunos de estos movimientos sí tienen sustento, porque forman parte ya de una ola de cambios que se ha dado en el país. Las fiscalías existen ya en 19 entidades. Las otras no las han puesto en marcha porque requieren una serie de adecuaciones de orden económico para los cuales no han estado preparados. Sin embargo, como hay una fecha límite para que entre en vigor este nuevo sistema de justicia. Este nuevo sistema de justicia ya entró en vigor. Ya lleva. Así es, pero no vamos a situarnos en una realidad. Ni a los matutes les han enseñado cómo acordonar las zonas, que es lo primero que tendría que haber. Ya tendría que haber de existir, ya tendría que existir una bodega con guantes. No hay guantes. Entonces, bueno, se está cojo en muchas cosas que legalmente creo que son de mayor intensidad que estar viendo si va a ser procurador o le van a llamar fiscal. Ahora, en ambos casos, y en todas las variaciones, las leyes las hacen los hombres. Los mismos hombres las pueden derogar. O incumplir. Bueno, de incumplimientos ya estamos llenos. No votábamos por un cambio, supuestamente, o la gente que lo hizo no esperaba un cambio. Ah, bueno, pues, entonces hay que, se tiene que dar. Ya no vamos a hablar de incumplimientos porque todavía no llegan. Ya vamos a pensar en incumplimientos. A mí me gustaría mencionar que esta reforma… Bueno, ya no vuelvo a interrumpir, perdón. Estas reformas se pudieron haber dado desde hace cinco años de nombrar a la fiscalía. Los estados que no lo han hecho se están atrasando y están llegando. De último, y no hay casi sanciones. Es como lo que se aprobó, de que la ley de transparencia y de anticorrupción y de ley de 3 de 3, había una fecha establecida y no la cumplió el Congreso. Y así se van dando estas anomalías. Por eso, yo me atrevo a decir que si hubiese ganado el candidato del gobierno actual, no habría estas promociones en el Congreso, sino hasta que entrara el nuevo gobernador. Como los electorados fueron el 5 de junio a emitir sus votos, se ganó al abstencionismo y ganó el candidato de la coalición UNE, pues se están haciendo todo este tipo de nombramientos y de aprobación de leyes. Y yo creo que se está haciendo al vapor y sin escuchar también el mensaje que emitió los ciudadanos el 5 de junio. Y además, ¿cuál sería la prisa? Finalmente, el nuevo Congreso, la 15ª legislatura, entra en septiembre. Y no hay ninguna diferencia, Lilia, de hacerlo ahorita a hacerla a la otra, que es la verdad la legislatura a la que le corresponde. Nombrar a todos estos, hacer todos estos nombramientos. Hay dos magistraturas vacantes hasta el día de hoy porque no se han aprobado. Las propuestas, en este caso hay ternas, y esto le corresponde a la siguiente legislatura, no a la 14ª legislatura. ¿Y qué han estado acéfalas de hace meses? Así es, años, diría yo. En el Tribunal Superior de Justicia hace más de dos años que están acéfalas. Entonces. Bueno, yo quisiera comentar que, como decía Luis, hay una situación. El Congreso es la voz del pueblo y el Congreso debe escuchar lo que su pueblo le ordena. La situación política que se encuentra y social en el estado de Quintana Roo es, por demás, clara, difícil y hay un descontento. Y el descontento se vio, como decía Luis, el día de la elección. Se marcó el rumbo de lo que quería el pueblo y entonces no se puede simplemente cerrar el oído y hacer lo que no se pudo hacer durante tanto tiempo. Yo creo que no hay ninguna prisa de hacer las cosas así, sobre todo porque hay un descontento y que tienen toda la oportunidad para hacerlo. La Constitución marca la forma de reformar la Constitución, marca los requisitos y los tiempos. Entonces, no es necesario ir formando una ley a la medianoche, en las madrugadas, con la fuerza pública, cuando las cosas se pueden hacer transparentes. Totalmente de acuerdo. Yo lo dividiría en dos planos. Ahorita estamos en un proceso de transición. Si bien es cierto, como tú lo mencionas, iniciaron los juicios orales en materia familiar en este año. Ya en forma totalitaria, en todos los distritos están los juicios orales en materia penal. Lamentablemente, hace falta capacitación para los actores judiciales. No tenemos tampoco el edificio que se nos había prometido. Hay muchas cosas en urgencia. Yo no quisiera hablar de más, pero el Poder Judicial se ha mantenido un poco amalgamado, por decir así, amalgamado, unido al Poder Ejecutivo. Lamentablemente. Y no ha tenido una autonomía plena, ni presupuestaria no, porque tienen que quedar bien primero con el secretario de Hacienda, que es el jefe, es el de los dineros. Y eso es más o menos como se ha hecho que un poder, que en teoría debe ser, por la división de poderes autónomo, se amalgame. Ahorita estamos viendo otro fenómeno parecido, que es el del Congreso. El Congreso es un poder, parte de un poder del Estado de Quintana Roo, sin embargo, así como lo estamos viendo, está también amalgamado o sometido a los poderes del Ejecutivo. Te pongo un ejemplo rápidamente, sé que el tiempo es oro en televisión. Si uno revisa prácticamente el actuar del Congreso, solamente sirvió como chequero. Ahorita revisé todos los decretos y más el 60 o el 70% está para pedir en préstitos. Tengo los datos, cuando tú me digas, los puedo decir, para pedir en préstitos capa el Ejecutivo por más de 16 mil millones de pesos, en reestructuración y en nuevos en préstitos. Lamentablemente, para eso ha servido el Poder Legislativo, totalmente de acuerdo en lo que tú dices. Se necesita una fiscalía, pero no en estos términos, no a esa velocidad. Es mejor permitirle al nuevo gobierno que va a entrar, que haga bien las cosas. Nosotros que litigamos diariamente, estamos viendo cómo se imparte justicia. La verdad, yo te podría decir que para una audiencia, tardan cuatro o cinco meses en el sistema tradicional. Pero no solamente es eso, uno tiene que perder más de la mitad de tu día productivo, esperando que alguien se digne a atenderte. Si a eso nos hacen a los abogados, imagínense qué le hacen al público en general. Doña Sara. Mira, yo de leyes y de cosas legales, de abogados, no conozco mucho. Yo soy una ciudadana, como ciudadana estoy harta, harta de los políticos corruptos, que no se les hace nada, que salen de los gobiernos y se van de vacaciones o se van del lugar de donde estuvieron. Nos hemos vuelto un pueblo apático. No nos interesa lo que… Ay, pues mira, ya vendrá otro y a ver qué hace. El día cinco, votamos todos por un cambio y exigimos ese cambio. El señor gobernador actual debería hacer, cuando menos al final, un poquito de honestidad, que no creo que la conozca, y dejar que el nuevo gobernador y los nuevos diputados entren para que ellos decidan cómo van a hacer los cambios. Pero el señor lo hizo a los juritos, a escondidas. ¿Qué provocó? Que el pueblo se enojara. Estamos hartos. Ya a nivel nacional el pueblo está enojado. Estamos enojados. Porque hemos sido… No, dice el señor Peña Nieto que están de mal humor. No, el señor Peña Nieto es otro. Estamos hartos de todos. No de uno, de todos los políticos. Y no de ahorita. Desde hace muchos, de muchas décadas, que nos tienen hartos. Han robado, han saqueado al país. Han dejado a la gente en la miseria. Tenemos 60 millones de pobres, pobres, pobres. No es posible. Y los señores están haciendo hoteles en Dubái y están haciendo casas magníficas. Yo creo que los señores nunca tienen problemas si llegó la comida a su mesa o no llegó la comida a su mesa. Pero vayan a las regiones a ver si los señores que están en las regiones pudieron cenar ese día o si se pudieron tomar un café con pan sus hijos. Estamos hartos los ciudadanos. Y yo les pido a los ciudadanos que dejemos de ser apáticos y que ya empecemos también a luchar como ciudadanos. No dejarle todo a las organizaciones. No dejarle todo a papá gobierno. Ya el ciudadano tiene que protestar como lo hizo ahorita en Chetumal. Tenemos que salir y decir, basta. Queremos las cosas claras. Va a cambiar el gobierno. Van a cambiar las cosas que cambien. Porque si van a hacer todo eso de cambiar las leyes y que los delitos, como en Estados Unidos, ¿sabes qué? Van a seguir siendo lo mismo. Va a ser corrupción. Entonces, yo en nombre de, como ciudadana, que creo que he aportado un poquito a este estado de Quintana Roo que adopté, tengo más compromiso y más coraje de ver que este estado tan joven no aprendió la lección, se volvió corrupto y peor que muchos estados de la República. Perdón, es la realidad. Hernán. Gracias. Pues mira, yo creo que hay que empezar por algo evidente. Estamos acostumbrados que nos disfrazan de ley cuestiones injustas y antidemocráticas. No hay que confundir como ciudadanos que sea legal, a que sea justo y a que sea democrático. Están haciendo leyes a modo constantemente y para poder hacer trampa y con lagunas especiales para poder corromper. Y hay algo evidente en esto que está sucediendo. ¿Por qué tan deprisa? ¿Por qué a espaldas de la sociedad? ¿Por qué en horas inhábiles? ¿Por qué escondidas? ¿Por qué no se cita al resto del cabildo? ¿Por qué no se cita a la oposición? ¿Por qué? Porque hay algo que no se puede esconder. Lo quieren hacer para cubrir, para blindar los hechos y los actos de corrupción. Es el fiscal, el auditor y los magistrados. ¿Qué necesidad hay de imponerlos actualmente si viene una nueva administración? Aparte, la esencia del nuevo sistema de justicia penal es precisamente el que se juzgue bien, el que sea autónomo el Poder Judicial, el que no dependa del gobernador. Y lo que están haciendo es precisamente evidenciando la urgencia, la necesidad de que haya separación de poderes y que no tenga por qué elegir el gobernador a los jueces. La trascendencia más grave de esto es que va a haber el que procure justicia y los que impartan justicia van a estar impuestos para cubrir nada más los intereses de un gobierno corrupto y no para juzgar y no para impartir justicia. Todos los ciudadanos nos vamos a ver afectados porque desde todo tipo de delitos y secuestros y juicios civiles y mercantiles y todo van a estar afectados porque van a estar juzgados por personas que no están para eso y que no les importa estar juzgando en eso. Esa es la afectación mayor que vamos a tener aparte de que quede impune gobiernos corruptos. ¿Qué va a pasar después? Que va a ser muy difícil que se puedan quitar porque se necesita mayoría que esté a favor de quitarlos en el próximo Congreso, en la próxima Cámara de Diputados que no la hay, la mayoría es PRIista. Entonces, para poder revocar todos estos hechos pues va a estar también difícil. Eso en resumen, aparte de muchas cosas que te tengo que decir. Sí, que ya las iremos desahogando en el transcurso del programa. A mí me parece que dentro de las cosas más preocupantes está este ánimo social puesto de manifiesto el 5 de junio de manera pacífica votando pero que ya dejó esa manera pacífica para llegar a la situación de Chetumal. Quiero decirles que hubo camiones de acarreados de Isla Mujeres. Quiero decirles que es difícil aceptar que en un lugar como Chetumal a donde la sociedad se conoce porque pues el policía es el hijo de mi vecino, etc. Se dieran enfrentamientos de esta naturaleza. Hemos visto como la gente de Chetumal con toda la razón, con el desempleo con la falta de atención con muchas cosas que les acompañaron no tiene los ánimos en estricto tranquilos. Y me parece que juzgar también antes de que entren en operación los que van a llegar pues es un acto que también no es legítimo de nuestra parte. En efecto, hay un mayor número de curules que corresponden a un partido político y tendremos que esperar que todos los diputados piensen igual y que se sigan comportando igual y que la lección no la hayan aprendido o estamos prejuzgando. Una. Dos. Realmente nos sirve exacerbar los ánimos de los demás o de alguna manera y con el conocimiento que todos ustedes tienen manejarlo de una manera que no le cause daño a este destino que vive de los visitantes que vive de los turistas. El día que se presentaron las protestas en Chetumal teníamos aquí a los de la OCDE. Cuando empezaban a llegar fueron los problemas en Punta Piedra. Este ya no va a ser un destino tranquilo. Y si no lo va a ser ¿me quieren decir ustedes cuántos millones más vamos a engrosar las filas de la pobreza? Bueno, entonces yo me atreví en alguna publicación a señalarle a quien va a ocupar el gobierno bueno, quien ya es el gobernador electo que no nos recetara los mismos de siempre porque si tenemos la misma cocinera compramos los mismos ingredientes en el mismo lugar pues el plato nos va a saber igual no tenemos por qué esperar que sepa distinto. Entonces que bueno todos los rostros que se mencionan para un gabinete que son de todos conocidos pues pueden cambiarse por los colegios de ingenieros de arquitectos de abogados en fin ¿quiénes han sido víctimas de la corrupción? Ustedes digo, los ciudadanos en general pero de una manera directa ustedes entonces, bueno yo no me quisiera imaginar porque no es la misma población ni son las mismas necesidades de cuando Fox nos falló tan fuerte había una esperanza de cambio y bueno ¿y cuál? no hubo nada entonces si los ánimos están tan exacerbados por razones que se tienen y que se palpan y que todos conocemos ¿qué va a pasar si no se obtienen los resultados de manera inmediata? bueno y tampoco le podemos pedir a la gente que lo haga de manera inmediata porque no es posible porque las participaciones federales no tienen el mismo volumen porque la generación de empleos y de inversiones en este momento también está viéndose satanizada por una y mil razones bueno entonces yo les dejo a ustedes todos los micrófonos pero sí quisiera que como se lo decía al principio utilizáramos un poco más la pues la información decirle a la gente por qué suceden estas cosas cómo se pueden modificar qué podemos esperar pero no incitar a la violencia no lo hacemos de manera directa ninguno de ustedes está diciendo salgan a la calle y agarren palos y piedras no pero la gente está necesitada la gente tiene en su haber ya que no hay comida díganme ustedes si las personas de Chetumal hacen pues cómo les diré hacen uso de ese voto que emitieron y van a ver sus mesas vacías el 24 de diciembre y las van a ver el 31 de enero y tampoco van a tener dinero el 6 de digo el 31 de diciembre y no van a tener dinero el 6 de enero cuál va a ser su reacción y bueno los empresarios cómo criticarían que el señor de inmediato haga gruesa otra vez la nómina burocrática oye no pues cómo bueno y las inversiones no van a llegar en diciembre ni en enero ni en cuanto él se aparezca o sea hay un proceso qué va a pasar con esa gente qué le van a decir ah es que los de atrás tuvieron la culpa a lo mejor sí pero serían los de atrás y los demás atrás y los de hasta atrás pero los resultados están ahorita y las afectaciones van a ser ahorita bueno adelante ustedes pues pareciera una emboscada esto no pero yo creo que no yo no lo califico ni como emboscada ni nada yo sí quisiera ver rostros nuevos el gobernador electo yo creo que hizo reuniones con la sociedad civil se comprometió escuchó están videograbadas y yo creo que sí hay el compromiso cuando menos la actitud y la voluntad de que sí va a cumplir yo no estoy diciendo que no cumpla las asociaciones civiles espéreme espéreme no ponga expresiones o ideas o de a entender cosas que yo no he dicho yo no estoy diciendo de ninguna manera que no va a cumplir lo que estoy exponiendo es una serie de circunstancias de las cuales está rodeado y que y que están ahí y que tendrán que ser entendidas de alguna manera bueno yo lo que quiero expresar que la sociedad civil vamos a estar pendientes de esta etapa de transición para que la palabra empeñada se vuelva realidad nosotros queremos otra actitud de los gobiernos que sean más transparentes que rindan cuentas y que además escuchen a la población en este gobierno que está por terminar yo prácticamente vi que casi no no había esa esa ese diálogo con el con el con el gobierno estatal me entiende está a punto de terminar y hace muchos gobiernos que a los colegios no les hacía ningún caso no es cierto a las asociaciones de empresarios perdónenme pero el sordo no ha sido uno nosotros lo que queremos escuchar es ya ese cambio ya que se tiene que dar en el sentido de que queremos escuchar que haya que se van a optimizar los recursos materiales los recursos humanos los recursos económicos sabemos la gran deuda que hay sobre esta carga que vamos a ver cómo con la participación porque yo sí creo que este 5 de junio apenas empezó a haber esta primavera democrática en el país y en Quintana Roo pues se logró la alternancia y esperemos que lo que tenemos cifrado en este nuevo gobierno que va a empezar el 25 de septiembre pues veamos esas realidades que realmente se utilicen los recursos que haya un buen gobierno que sea transparente que esté cercano a la gente y que se cambien la situación que estamos viviendo en Quintana Roo yo creo que también esto es el resultado de un hartazgo social Luis, Lilia vaya tenemos 42 años gobernados por gobiernos del PRI en especial en Quintana Roo y cero transparencia cero diálogo con la comunidad cero rendición de cuenta y total impunidad cada vez vemos a gobernantes salientes con empresas totalmente bollantes marítimas hoteleras etcétera entonces o eres político o eres empresario y yo creo que aquí lo que falta es mucho diálogo mucha transparencia no somos tontos en Quintana Roo la comunidad ya despertó este 5 de junio lo demostró en las urnas con una participación activa del más del 65% de electorado en muchas partes del estado entonces ahí está el resultado y tampoco somos tontos ahorita con una mala copia del gobierno de Veracruz que lo mismo hicieron quieren venir a dar el albazo entonces para tener total respaldo de impunidad entonces esto es lo que está orillando Roberto Borges y el único responsable de esas acciones es Roberto Borges aquí vamos a ponerle nombres y apellidos y ese es Roberto Borges es el resultado de él si ausenta o ahuyenta al turismo por este tipo de acciones que cargue con la responsabilidad moral histórica en el estado y es Roberto Borges tocaste muchos puntos interesantes descalificar la intención descalificar la intención es grilla porque todavía no has externado lo que quieres pero según alguien te dice no es que tú estás pensando eso entonces es por eso tienes mucha razón tenemos que ser muy cuidadosos en descalificar cualquier hipótesis que pudiéramos colocarle a una persona que no somos nosotros y en el tema de la imagen turística yo tengo 43 años aquí yo lo que te podría decir que a nosotros nos ha afectado mucho por ejemplo los ciclones y el tema del narcotráfico el tema de las casas ahí donde venden droga que lamentablemente es consecuencia de una mala impartición de justicia o sea yo por primera vez y siento que este momento es histórico la participación de la gente se está externando si la gente se está externando de forma política y cumple con la ley yo creo que está bien o sea en cualquier país civilizado del mundo se permiten digamos las manifestaciones marchas y todo lo demás incluso hay una ley no todo eso está bien pero que llegues y destruyas y pates puertas y avientes ahí debe de haber sanciones la aplicación irrestricta de ley tiene que ser porque incluso hay una ley de marchas pero tampoco podemos este no por una parte pero tampoco podemos hablar de que se afecta la ley y entonces aventar uniformados que están armados y todo cuando nuestro pueblo lo único que trae en la mano son piedras entonces entras en una claro ahora no puedes decir tú ah bueno pues es que los de Oaxaca son malos y los de aquí son buenos eso nos ha afectado muchísimo las afectaciones siguen siendo entonces lo mejor es no generar o no provocar que la gente actúe de esa manera porque ya es tan fácil que a unos los manipulan con despensas a otros a otros les compran el voto pero ya también los empresarios empiezan su manipuleo los sindicatos hacen el suyo los líderes también bueno entonces hay una carne de cañón que es a la que avientan por delante aquí hay algo muy interesante que también la información en cierta forma digo se ha socializado con las redes sociales ya por ejemplo muchos consumimos digamos lo que vemos en las redes sociales que no todo es verdad que no todo es verdad pero es lo que consume que es lo que publica una gente otra gente que no es reportero pero a lo mejor está en el momento ahí tomando si es lo que viene a suplir ya ven que dicen hay un refrán que dice que plaza que no se usa se ocupa bueno los ciudadanos encontraron la forma de comunicarse de una manera que no lograron ni los del gobierno y que tampoco han quedado satisfechos con la de los medios de comunicación por eso progresaron las redes impresionante y totalmente de acuerdo en el sentido de que yo creo que todos aquí estamos a favor de las inversiones todos el problema que tenemos en Quintana Roo es una especie de desequilibrio hay mucha inequidad es decir hay inversión pero no hay desarrollo social y hay devastación de nuestro medio ambiente yo creo que el nuevo gobierno tiene que buscar un punto de equilibrio en eso que haya inversión y mucha como es en Quintana Roo porque es un polo turístico muy importante de inversiones pero también que esa inversión llegue al desarrollo social que no siempre llega lamentablemente yo te puedo asegurar yo te digo porque yo lo he vivido 6, 7 de la noche las combis que por ley tienen que estar nomás sentados y no hay ninguna autoridad que lo regule ¿por qué? no lo sé los camiones tú vas a cualquier dependencia del gobierno no hay servicio en fin hay muchas cosas por hacer yo espero tengo la esperanza que esta nueva visión este momento histórico porque es momento histórico quiero decirte es un momento histórico muy importante porque la verdad se traduzca en beneficios para toda la población bueno yo te quiero comentar respecto a lo que comentabas de las personas que deben de ocupar los espacios yo creo que todos los ciudadanos esperamos que las personas que ocupen sean las que se analizó que tengan esa honestidad esa capacidad ese estudio hay esa oportunidad en Quintana Roo existen muchas personas que son capaces de hacer las labores pero sobre todo evitemos este cúmulo de corrupción que está afectando tanto a todos nos ha pasado alguna vez nos tocó enfrentarnos a la corrupción para hacer el trámite de una acción que era en bien de la comunidad y vas a una autoridad y te frena y vas a otra autoridad y te frena y te piden dinero y te dicen pues te ayudo a sacar el trámite pero te cuesta tanto y todos los días es lo mismo y sabes que te voy a poner una multa de 30 mil pesos pero si aquí bajo el agua das tanto entonces no pasa nada y no te quejes porque si te quejas entonces te van a caer todas las autoridades que tengan competencia con tu giro y entonces vas a ver de qué se trata entonces luego dicen los funcionarios es que la corrupción somos las dos partes bueno es que quieren un tenemos 70% de pobres y cuantos quieren no la gente tiene que trabajar tienes una responsabilidad eres un empresario tienes 20 empleados ni modo que les diga sabes que ya no podemos trabajar porque nos están pidiendo mordidas y voy a cerrar mañana y vas y denuncias y la Contraloría es cuate del director y entonces te avisó y te fue a clausurar eso ya no puede pasar y es verdad el gobernador electo Carlos Joaquín tiene un reto importante respecto de esas demandas ciudadanas y los ciudadanos también tenemos el reto de asegurarnos que se cumpla y que esta voz que se levanta pacíficamente pero siempre está el pendiente del cumplimiento de la ley y ahora el Estado tiene una función salvaguardar la seguridad mantener la paz y el respeto entre los ciudadanos y garantizar los derechos humanos este porcentaje de pobres que dices este problema de corrupción de eficiencia en la impartición de justicia es responsabilidad del Estado y no se lo podemos echar a otro entonces es una función que todos los que participamos como parte de la sociedad lo cambiemos Hernán Mira yo creo que estas autoridades y estos gobiernos tanto el de Félix como el de Borges fueron tan primitivos fueron tan salvajes porque esa es la palabra tan burdo en todos sus hechos y tan descarada la corrupción que lo que causó fue finalmente que la gente cobrara más conciencia se hartara tanto que efectivamente suceda lo que está sucediendo la gente está mucho más politizada mucho más informada creó mucho más conciencia y ahora que ya votaron dijeron y ahora que va a pasar y siguen empujando para que las cosas se cumplan yo creo que es ingenuo pensar que en esto hay manipuleo y que se acarreó gente pues el mejor ejemplo es no es de pensar es de comprobar hay cosas que no son de pensarse hay cosas que antes de hablarlas tiene uno que tener los pelos de la burra en la mano tú lo ves en las redes lo ves en las redes y ves la gente que participó por ejemplo en la pequeña marcha de ayer como fue gente de mi equipo de deporte fue gente y se plantó ahí porque están hartos hay una cantidad de gente en las redes que está mencionando todo el tema que por más que puedas acarrear gente no llegas a esa cantidad mira te voy a decir hay una es que es importante dejar esto claro Hernán vuelvo a lo mismo no es la defensa de nadie es preservar la tranquilidad la gente que se manifiesta mucho por las redes pocas veces sale a marchar porque bueno pues porque precisamente su inconformidad la tiene que manejar de esa manera porque tal vez no tiene tiempo yo no digo que no tenga ganas o que no quiere impulsar no pero está comprobado porque se hacen estudios para todo que la participación las redes han sido una válvula de hoy express la gente quiere decir este groserías mentar la madre decirle a alguien lo que quiera entonces utiliza las redes porque también está el temor de que si vas a una manifestación y lo dices abiertamente pues te caen ahí a cachazos pero las redes no las redes te protegen hasta con un anonimato entonces se han utilizado muchísimo para ello no todo lo que circule en las leyes te habla de que la gente va a salir a protestar no y lo que acabo yo de decir de que fueron personas que no eran de Chetumal yo no nunca dije que no estuvieran molestas pueden estar molestas pero su molestia era por otras cosas sabes que algunos iban porque pensaban que iban a apoyar a los de la CENTE en Oaxaca que otros llegaron porque creyeron eso les dijeron sus líderes para sacarlos de Isla Mujeres vamos a Chetumal porque vamos a apoyar a los líderes de la CENTE a otros les dijeron vámonos porque ahí viene el paro médico y hay que evitar que al seguro social lo privaticen entonces hubo hay personas que no actúan con la transparencia ni con las ganas de no seguir engañando a la gente y esa está en todos los partidos políticos porque es una reacción humana que no tiene bandera entonces bueno no se vale que se genere este tipo de situaciones porque ya la molestia es natural porque ya existen cosas que son naturales en lo que no hay que caer es lo que nos tiene acostumbrados el PRI de que no diga nada porque afecta al destino yo no estoy diciendo que no se diga nada yo estoy hablando de hacer las cosas por el tema del acarreo en cuanto la gente empieza a participar entonces ¿saben qué? no, no hay que no hay que incitar a la violencia no, no nuestro problema ha sido la pasividad y debido a la pasividad que hemos tenido los ciudadanos por eso tenemos a estos gobernadores corruptos porque no hemos actuado en el momento entonces no hay que confundir el que la gente actúe el que la gente esté harta el que la gente hable el que la gente empiece a participar con ¿saben qué? no hagan violencia porque entonces perjudicamos porque no han llegado a violencia si se vale que acarreen a miles de personas para que vayan a sus mítines a que ellos claro pero eso sí que vayan ciudadanos y que tal vez la mitad fueron acarreados no, no, no incites a la violencia nos tienen acostumbrados a eso yo te voy a decir toda la persona no estaba armada hay gente en la sociedad el problema fue rompieron los cristales y patearon recintos públicos impidieron el paso ¿por qué? si son recintos públicos claro o sea es un congreso la violencia se causa en cuanto tú empiezas a hacer las cosas de una manera inadecuada cierra las puertas lo haces en lo oscuro entonces incitas a la violencia la manera corrupta de hacer las cosas incitas a la violencia por eso se incita a la violencia eso sí que el pueblo no se mueva pero nosotros sí podemos hacer lo que queramos es lo que nos falta yo creo que hay que se están moviendo en situaciones extremas porque nadie está negando que la gente salga se manifieste y lo haga bueno hay manifestaciones en la Ciudad de México que llenan todo paseo de la reforma bueno o todo zócalo o se llene el zócalo lo mismo puede pasar aquí yo lo que estoy hablando es de la irritabilidad de la gente y del engaño hacia las personas no que no se las lleven si dicen aquí están los camiones y vámonos todos porque vamos a protestar porque no está correcto lo que están haciendo en el Congreso pues que se suba la gente tienen toda la razón del mundo de subirse pero no de subirse engañados de que van a una cosa y es otra una dos ve nada más lo que ha sucedido cuando el gobierno decide penetrar las manifestaciones pacíficas con grupos de choque al final es muy fácil para todos nosotros así como lo es para los funcionarios y lo mencionabas hace un momento sentarse en una mesa y pedir caviar o langosta o dejar medio filete mientras hay gente que no come bueno pues también es lo mismo estar hablando de hay que manifestarse y que grita cuando la carne de cañón es otra cuando los que ponen la cara es otro y a los que infiltran y atacan con grupos de choque es a otros yo no estoy justificando los grupos de choque se tergiversa porque el causante están polarizando una situación que no tiene por qué polarizarse pero el causante es el congreso ellos son los que causaron porque ellos se deben ellos se deben de conducir claro con transparencia hacer públicos darle publicidad a todos a las sesiones la sesión estaba marcada para el martes 21 y para dar el albaso lo hacen para el lunes 20 a las en la tarde entonces no se vale eso no se puede cambiar a capricho por eso se irrita la gente porque no escuchan a los ciudadanos ellos se deben a nosotros son nuestros representantes ¿y ustedes fueron a marchar? claro que sí yo no vi un solo camión como representantes de asociaciones estamos poniendo y fijando nuestras posiciones queremos un gobierno honesto transparente que rinda eso lo queremos todo no solamente a nivel estatal sino nacional queremos hacerlo realidad aquí en Quintana Roo y eso es lo que irrita a la gente ¿por qué tienen que los cabildos hacer sus sesiones en la madrugada como en bacalar en casas alternas cambiar los horarios en los palacios y además encerrados hay una formalidad de esas sesiones que deben ser públicas y no están cumpliendo con esa formalidad en la legalidad eso daría lugar a que se anularan ese tipo de sesiones es muy fácil tú cierras una puerta que debes de tener abierta y resulta que el que la abre es el que está mal es el que la cierra cuando la puerta debe de estar abierta los recitos son públicos entonces es al revés tú no debes de cerrar la puerta ah pues ahora la abrimos el que está mal el que incitó a la violencia es el que la cerró cuando debe de estar abierta ese es el mejor ejemplo yo honestamente estuve en Chetumal yo no vi gente armada no vi camiones no vi gente agresiva no, nuestro pueblo yo lo dije desde el principio no está armada van con piedras es cuando la empujan y se rompió la puerta pero yo no vi armas ni estamos en un nivel en el que se pueda crear violencia por lo que está pasando es correcto ni estamos en un nivel en el que haya pobreza lo que ha frenado la aceleración de prosperidad en Quintana Roo no estamos en un nivel en el que haya violencia por el tema de pobreza porque en promedio el Estado está mucho mejor que muchos otros Estados y hay dinero y el dinero se puede mover al instante yo cuando estaba de precandidato no tienes idea la cantidad de empresarios que acudieron a mí queriéndome apoyar porque tenía frenado el gobierno porque estaba pidiendo de al 50% de sus negocios ¿cómo vamos a poder entrarle a eso si es imposible? ni siquiera de al 10% al 50% entonces en cuanto entre un gobierno honesto inmediatamente se mueve la economía y al siguiente día al siguiente día empieza a haber demanda de empleo y empieza a haber recursos e impuestos simplemente por dejar trabajar y por no estar cobrando mordidas ni corromper y somos el gobierno que tenemos mayor autonomía fiscal sobre la federación la captación de recursos y de impuestos y de derechos es la más grande per cápita del país así es que también hay dinero y por eso menos justificable el tema de la deuda así es que no hay digamos condiciones para que suceda ese tipo pero no tenemos que ir muy lejos aquí en Mérida el promedio de los ciudadanos que pagan su impuesto predial es del 83% y aquí es del 40% y además por decir yo aquí pago por mi predio 2 mil pesos y teniendo un predio con las mismas condiciones tres recámaras y todo en Mérida yo pago 260 pesos entonces hay inequidad solo hay aumento de los derechos del apago de impuestos bueno tenemos que transformar eso yo dije que vamos a optimizar los recursos económicos los materiales los humanos hay que cambiar esta actitud no es posible que haya una concesionaria como Aguacán que tenga superávit y que haya una institución como Aguacán en el gobierno capa que esté quebradísimo no, no vamos a cambiar eso vamos a hacer que Aguacán también tenga números negros que dé resultados y lo mejor sería que después con el paso de los años decir ya el cobro mínimo por el consumo de agua ya no van a ser los 180 lo vamos a bajar porque todos participan todos cuidan del agua todos pagan y ahora va a ser la cuota 100 pesos eso sería eso sería un buen gobierno eso sería transparencia eso sería ver resultados cuando vamos a ver eso tenemos que participar la sociedad civil los ciudadanos tenemos que estar inmersos en las decisiones y cerca de las autoridades además perdón déjame comentarte algo de lo que dice Luis recordemos que hace apenas tres años el precio del agua potable era por ahí de 80 pesos que además el derecho humano al agua debe ser agua potable que se pueda hacer el consumo humano inmediatamente y nos cuesta un garrafón una cantidad impresionante cada vez es más cara pero no sólo eso hay una persona que me acudió a mí para apoyarme solicitarme apoyo porque le cortaron el agua hace seis meses porque no tiene agua entonces le cortaron el tubo en dos hay una violación al derecho al acceso al agua que te lo limiten pero tienes ahí agua pero no se lo cortaron y tenía una deuda de 300 pesos ahora debe 1200 pesos ah no espérame debe porque aún cuando esté cortada el agua el consumo mínimo es de 180 pesos tengas o no tengas agua esto no puede ser por Dios pero su reconexión le va a costar entonces que lo que pasa que esta persona que es de bajos recursos pues está condenada a no tener agua nunca y como no vive en una zona irregular donde si llegan las pipas del agua una vez al mes o cada dos meses porque les decía a los de servicios públicos oye porque no llega el agua pues es que no sirven los camiones no hay combustible tenemos que pagar esto es increíble entonces esta señora está condenada a ir a pedirnos agua a mi casa todos los días y a mí no me preocupa darle agua el problema es que tiene que estar acarreando acarreando agua y eso no puede ser bueno te voy a decir una cosa increíble a mí me cortaron el agua en la sociedad protectora y me costó dos mil quinientos pesos porque según esto como no se pagó un recibo de ciento veintiocho pesos me cortaron así como a ella los tubos bueno no quiero hablar de mí pero ahorita me acaban de cortar la luz de mi clínica veterinaria porque el anterior dueño o el que rentaba antes bloqueó el medidor entonces yo soy la que tengo que pagar ahora treinta y seis mil pesos es decir son cosas y en la casa falta el agua todo el tiempo y mi vecino y yo tenemos que estar comprando pipas de agua esas son las cosas son resoluciones y ya no es posible que las sigamos teniendo puede ser ¿dónde están las opciones? ya lo superamos en telecomunicaciones en transporte ya hay otras opciones que puedes contratar pero ¿cuándo vamos a superar eso en materia de energía ni con las reformas? tomando tomando en consideración lo que mencionaba el presidente Lavarra existe un consejo estatal que está integrado por presidentes municipales y el gobernador que son los que supuestamente autorizan las tarifas domésticas del agua pero el asunto del agua potable es como una olla sin fondo no es para que tengan ustedes una idea en esta legislatura se aprobaron dos decretos el 151 para que CAPA emitiera certificados bursátiles y refinanciera su deuda pero el más grave me falta uno el más grave fue el 326 donde autorizan a CAPA en el tercer año de legislatura a contratar un empréstito por 560 millones de pesos supuestamente para inversión pública productiva hay otros los decretos supuestamente donde autorizan a CAPA para que pueda emitir certificados bursátiles es porque supuestamente necesitaba dejar en óptimas condiciones la situación de las instalaciones hidráulicas del municipio de Solidaridad para efecto de que la nueva concesionaria tuviera las condiciones óptimas para operar y este del tercer año de 560 pues realmente dicen que es para obra pública productiva pero sin embargo Leona Vicario todas las zonas rurales de nuestro estado no cuentan con agua potable potable entonces no sabemos a donde se va y es el tercer año y tenemos ya concesionado por parte de Aguacán el municipio de Solidaridad y el municipio de Benito Juárez que son los dos más grandes que tienen más del 60% de la población sin embargo están concesionados y CAPA se sigue endeudando el dinero quién sabe para dónde va ya Aguacán ya ni les digo porque ya es ese es un tema que ya está da coraje escuchar lo que pero no sólo eso sino que autorizaron fácilmente como el agua no la pueden aumentar tanto entonces le metieron el aumento al alcatarrillado casi el doble entonces eso también lo aprobaron más la pena que tienes que pagar en caso de que así es esa es la irritación de los ciudadanos Lilia y estas legislaturas estas dos anteriores legislaturas la actual y la anterior le aprobaron a Aguacán que si le debes son créditos fiscales y te puede iniciar un procedimiento administrativo y rematarte tu casa no se vale eso pero lo peor es que estamos pagando por una infraestructura que ni siquiera ponen ellos yo soy constructor y en lo que más tengo coraje es que la infraestructura la tienes que poner como desarrollador tanto de luz y como de agua se las donas para que te cobren como es posible es el monumento al tercer mundismo eso ni siquiera tienen ellos pero mira son tantas cosas estamos tan hartos en todo sentido que podríamos quedarnos aquí mil horas pero yo creo que lo principal que nos tiene aquí es lo que está sucediendo mil horas porque están ustedes ofreciendo un escenario que es excepcional no solamente por lo revelador de la irritación de todo sino por la inexistencia de alternativas reales reales que se puedan asentar en blanco y negro por la formación de una serie de esperanzas que veremos si se van a cumplir solamente con el nombramiento del gabinete porque si vamos a ver los mismos rostros ay caray pues yo creo que vamos a empezar a llorar yo pediría un voto de confianza no ha entrado el nuevo gobierno vamos a darles oportunidad no estoy hablando mal estoy hablando para que otra vez no se vuelva mal interpretar que quede muy clarito ustedes son los que están haciendo las exposiciones por eso estoy calladita porque cuando hubo necesidad de aclarar y de dejar cuál era mi posición al respecto lo hice no puedo estar de acuerdo con la violencia en ningún momento bajo ningún argumento ni respaldada por nada ni por nadie ok bueno una y dos pues ustedes tienen esperanzas dicen que la esperanza muere al último mi esperanza se depositó con Fox mi esperanza se ha depositado con cambios pero nunca los he visto no comparto sus esperanzas yo los felicito que bueno préndale unas veladoras a los santos de su devoción y no es porque yo desconfíe del señor no del señor Carlos Joaquín no tengo por qué confiar pero tampoco tengo por qué desconfiar ok solamente me voy a pegar a los resultados si las estructuras gubernamentales van a seguir siendo las mismas si vamos a seguir teniendo la misma carga burocrática si los funcionarios van a ser reciclados de otros gobiernos bueno pues yo lo siento por ustedes porque yo no tuve ninguna ilusión ¿verdad? no aquí la idea es que haya un cambio total quiero hacer una acotación mínima si van a ser licenciados que sean licenciados si son ingenieros ingenieros si es ecología maestros en ciencia es decir yo creo que el señor Carlos Joaquín tiene muy claro lo que le hemos dicho a los empresarios la sociedad protecta que la gente que ponga que sea gente que realmente está preparada para ese cargo gente nueva gente que tú lo veas y digas este agente es un agente que conocemos porque es un agente no importa si la traen de otros estados yo creo si se trata de hacer la carta de los reyes magos pues una vez vamos a hacerla yo creo que ya hay gente muy capaz yo quisiera comentar algo yo quisiera comentar algo extranjeros extranjeros de la hermana república de Yucatán todos ya llegamos yo en lo particular tengo ya 28 años aquí nacieron mis hijos ya tengo licenciado en derecho otro en negocio internacional aquí crecieron aquí se titularon y yo quiero nomás hacer una acotación de un minuto del Fox Mandilón o del Calderón Guerrillero en esos 12 años y no me van a dejar mentir aquí los presentes hubo estabilidad económica hubo control hubo responsabilidad en el manejo de las finanzas del dólar y había actividad económica y control de precios y control de precios una señora el otro día me dijo joven durante los 12 años que hubo que abrieron las farmacias eran 20 pesos la consulta pero desde el 2012 ya subió a 45 una humilde señora había una economía penalizada con excedentes petroleros tanto en el precio como nunca en la historia de ningún país petrolero pero con la presión y excedentes de producción petrolera en una economía perfectamente petrolizada y hay cantidad la auditoría superior de la federación no Lili Arellano reportó la existencia de 300 y pico fideicomisos petroleros de los cuales no saben ni destinatarios ni donde están esos son sus exenios de los que está hablando pero yo lo que digo es que durante ese tiempo durante la presión de los gobernadores del PRI se les mandó cuando antes tenían cuando llegó Fox este estado tenía un presupuesto de tan solo 2 mil millones de pesos y después llegó a tener un presupuesto de 14 mil millones de pesos con ellos es decir se acabó ese control que teníamos de ese presidente de la república super poderoso que era como Santa Claus que iba y decía sí que le hagan su parque sí que le pongan su molino de Nizamal no ya no y el presupuesto de ese presidente de la república que no era auditable con el PRI con Fox la bancada del PRI que siempre tuvieron durante los 12 años la mayoría del PRI fue de un peso y también durante esos 12 años que el PRI tuvo la mayoría del congreso retrasaron todas las reformas que ahorita al llegar Peña Nieto se han aprobado pero con reformas energéticas se logra el control de la economía y este presidente de la república ha sido el que más nos ha endeudado en la historia Peña Nieto Peña Nieto ha endeudado a este país en cuatro años y ese es el balance que hizo el 5 de junio la sociedad bueno si en 12 años tuvimos estabilidad control de precios no subían los costos que se despidan los demás pues vamos a ver ya nos vamos muchísimas muchísimas gracias gracias Lidia reconozco que nos hayas invitado gracias a usted por el favor de su atención nos vemos aquí la próxima semana la próxima semana la próxima semana Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas